Esta señora que me viene a mandar aquí a mi casa, ya no cojo nada yo aquí en mi casa. Ay, mire muchachita, usted lo que está engañada, se me va a estar calladita ahí, ¿sabe por qué? Porque usted lo que hace es engañar a la gente, ay, que puede cocinar, ay, que maría, que son mis recetas, ¿sabe qué? Ya voy a aparecer diciendo que son mis recetas las que me las roba usted. Ay, qué barbaridad. Mejor sigo en lo que estoy y usted aprenda, aquí la tengo aprendiendo. ¿Cuál es el alegato que tiene? ¿Por qué está toda empurrada de la cara esta? Bueno, mami, pregúntale, 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 ¿por qué está enojada? ¿Por qué es el perdizo que hable? ¿Por qué tu mamá no me deja hacer nada, hombre, aquí me tiene sentada desde ya rato, me tiene aquí, ah, mandándole. Es que, mami, has de estar como chachalaca, te voy a hablar, no la has de dejar ni hablar queriéndole ir como cocinar. Es que la de la receta es ella, hombre, deja molestar a mi mami. Mira. ¿Qué crees que va a ir que de chancho para que lo deje salado como que fuéramos burros? No, 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 no te estoy diciendo nada, no, no he hablado. Bueno, al final alguien te puso quieta, gloria a Dios. Ya que yo nunca he podido dar eso. Mami, yo te agradezco, de verdad, deberías enseñarme cómo poner quieta esta mujer. ¿Y por qué crees que estoy aquí, sapolio? Tienes que aprender, mira, tu pantalones que cargas, gran paña tenés, hombre, y no te los poner con este medio método. Ah, medio método. todo el mundo aquí me rebana aquí en la colonia que falda debería de usar pero esta mujer que me sirve de vergüenza no que se dé cuenta a mi mamí ni me conté ay ya tuvo hombre ya te dieron permiso de hablar en serio cállese así se le dice solo una vez aleluya gloria a dios señor al fin hay silencio en esta casa y este género demoníaco ya lo controlaron ¿cuál estás jugando play ahí? vaya pues así tiene que hacer bien ese viejo yo como lo hago pase lo que yo digo ya le voy a dar la parte si funcionó me lo da saludo ya chau ya chau 早én la chau la chau la chau y ¡Gracias!